Hola amigos de Nación.com, ¿cómo están? Soy Jimena Alfaro, soy periodista de la sección de Internacionales y me encuentro con Ronnie Rojas. Ronnie Rojas es periodista, es costarricense, él vive desde hace cinco años en Estados Unidos y nos va a comentar cómo está la situación en Nueva York, uno de los estados más afectados por la emergencia sanitaria del coronavirus. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hola Jimena, buenos días, un placer. Ronnie, ¿cuál es el impacto que ha tenido el COVID-19 en Nueva York propiamente? Bueno, mira, pues este ha sido el estado, yo actualmente vivo en la ciudad de Nueva York, que es donde se está, o sea, que es el sitio que está siendo más afectado en este momento en el país, se está convirtiendo en el epicentro, si se puede decir así, de la infección. En este momento hay, solo en el estado de Nueva York hay poco más de 30 mil personas enfermas, por lo menos ese es el último reporte del gobernador de Nueva York de ayer por la tarde, de esas casi 18 mil personas son solo en la ciudad y hasta el momento se registran 285 muertes solo en la ciudad de Nueva York. Son casi, creo que son 325 en todo el estado. Ajá, y pues sí, o sea, se espera que el problema en realidad sea mucho más grande en las próximas dos semanas, el gobernador calcula que probablemente en una semana se alcance el pico, en una o dos semanas se alcance el pico de casos, y pues todo el mundo está corriendo, porque en realidad es una emergencia, para poder tener capacidad suficiente en los hospitales para atender a esta gente, tantas personas enfermas. ¿Cómo ha cambiado la vida en Nueva York, una ciudad tan acelerada, verdad, además siempre tan llena de gente, llena de vida, ¿cómo ha cambiado en esos últimos días, el día a día por allá? Pues obviamente todo, la ciudad prácticamente está cerrada, los servicios que no son esenciales están, todo el mundo cerró, yo con mi familia, mi esposa y mi hija, estamos aquí en la casa, metidos en la casa ya desde hace como 12, 13 días creo, las escuelas ya dejaron de operar normalmente, cerraron las escuelas, mi hija está aquí llevando clases en línea, verdad, todas sus asignaciones se las envían en la mañana, y tiene que estar ahí pues cumpliendo con ellas, y mira, nada, o sea, esta es una ciudad muy poblada, son casi más de 8 millones de habitantes, imagínate que la mayoría están en la casa, hay mucha gente, gente de dinero usualmente, que salieron de la ciudad, que se fueron a los Hamptons, a la parte del Upstate, la parte norte del estado, gente que tiene casas de veraneo allá, los que pudieron irse se fueron, claro, ahora hay un problema porque hay muchos pueblos de estos que están diciendo a la gente, no venga por favor, y ya han habido enfrentamientos, ayer el estado de Nueva York emitió una alerta, diciéndole a toda la gente que se está yendo a Nueva York, toda la gente que está viajando, que por favor se aíslen, donde sea que vayan a ir, que se mantengan en aislamiento, y mira, pues la ciudad está completamente parada, es muy loco en realidad salir y ver que no hay carros, que no hay gente caminando, y claro, hasta hace una semana y media esto no era así, y yo creo que en parte por eso es que hay un gran problema, mucha gente se contagió, porque creo que no se tomó en serio mucho el problema, y hasta hace, la última vez que yo salí a comprar comida, que fue hace ya más de una semana, una semana y media, o sea, había un montón de personas en restaurantes, sentados, comiendo, como si nada estuviese pasando prácticamente, como si nada estuviera pasando, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos, y este hecho de que no se tomara tan en serio desde el inicio, ¿a qué se puede atribuir? Yo diría que son varios factores, uno, empezando por la actitud del presidente Trump, y del gobierno federal, de minimizar el problema desde el inicio, Trump hasta hace dos semanas, un poco más, salía en televisión diciendo que esto era un hoax, que esto era falso, lo del coronavirus, era una estrategia para debilitarlo políticamente, y aseguraba de que el problema iba a estar resuelto en unos días, de que no iban a haber casos en unos días, incluso, bueno, pues muchos presentadores de la televisión, de las televisoras más conservadoras, de Fox News, se dieron a la tarea de decirle a sus audiencias que no había un problema, que en realidad era una estrategia de la izquierda para afectar al presidente Trump, bueno, todo un pleito ahí político, eso uno por ahí, por otro lado, Nueva York, obviamente es la ciudad de Nueva York especialmente, es un sitio muy, con mucha densidad de población, como te digo, aquí viven más, poco más de 8 millones de habitantes, todos están muy cerca, todos, si salís, obviamente, en el subway, la gente está centímetros, uno de otro, en las horas pico, todo el mundo está muy cerca en los restaurantes, en los apartamentos, en los edificios de apartamentos, obviamente, eso contribuyó muchísimo a que el virus se esparciera de una forma tremenda, Nueva York, que es una ciudad donde llega gente de todo el mundo, de tránsito, turistas, gente que trabaja, entonces, claro, mucha gente enferma que venía a otros países, también trajo el virus, yo siento que en general no se tomó muy en serio, los neoyorquinos son para eso, yo veo que, digamos que son un poco, está esa actitud que se le conoce al neoyorquino de ser agresivo, de ser como muy, muy, va para adelante y no le importa nada, y yo creo que esa misma actitud les pasó factura ahora, todavía hay, ahora en Brooklyn hace una semana y media, que ya estábamos con emergencia encima, veías varias comunidades judías ortodoxas que estaban celebrando bodas, 200 personas metidas dentro de un solo salón, tuvo que llegar el cuerpo de homeros y desarmar la celebración y tirar todo el mundo afuera, ese tipo de cosas, ves que, como que la gente no le importaba mucho, y yo creo que, pues por ahí, más o menos, para el asunto, habrá que esperar. Exacto, habrá que esperar, y llama la atención una cosa, porque bueno, ahora estaba leyendo, que la popularidad de Trump, aumentó justamente en medio de esta crisis, entonces también es un poco paradójico, ¿cómo se puede entender esto? ¿verdad? Sí, es paradójico, es, en realidad es, o sea, Estados Unidos es único en ese sentido, de que, en este momento, hay una batalla, en medio de una emergencia de estas, lo que hay es una batalla, una batalla ideológica, el presidente ha logrado, de alguna manera, llevar la discusión hacia el campo político, electoral, obviamente el presidente Trump tiene, en Estados Unidos, tiene unos grandes aliados, que son Fox News, que es la, la, la empresa de comunicación, en televisión más grande, son, esta empresa, pues son los que tienen mayor audiencia en el país, y su audiencia es muy conservadora, y Fox News, pues se ha, tradicionalmente ha sido como un defensor, un aliado de Trump, y muchos de sus presentadores, han asumido abiertamente, la, la labor de defenderlo, y claro, entonces ves que ahora, la discusión en televisión, es, si esto, es, es una estrategia de China, o sea, hay de todo, los rumores posibles, de que es una estrategia de China, para atacar al presidente, de que es una estrategia, de los demócratas, para atacar al presidente, lo cierto es que eso va calando, en la audiencia, de Fox News, por ejemplo, que es una audiencia muy conservadora, gente mayor, irónicamente, es la gente que está más, en riesgo, por esta enfermedad, por el, por el virus, entonces, ahora, claro, hay, Trump ya está diciendo, que, quiere tener, todo abierto, para Semana Santa, obviamente, teme, que, el golpe económico, que el golpe a los trabajos, a los empleos, le va a pasar factura, en las elecciones, claro está, que su, que su trabajo, ha sido deficiente, sin embargo, como te digo, tiene buenos aliados, dentro de, de un sector importante, de la prensa, conservadora, y yo creo que eso, es lo que le ha ayudado, a mantener una buena imagen, ante su, ante su, su audiencia, la más conservadora, habrá que ver, si esa, una vez que esa audiencia, más conservadora, realmente comienza a sentir, el efecto de la enfermedad, en los estados, donde aún no está tan presente, a ver si eso va cambiando, pero, sí, o sea, son de esas cosas, que uno, a veces, se queda, sin entender, cómo es posible, que en medio de esta enfermedad, o sea, de esta emergencia, se esté hablando de política, claro, claro, es natural, pero, o sea, difícil, difícil comprenderlo, a veces, claro, claro, por supuesto, Ronnie, y en el caso de Nueva York, qué es lo que ha pasado, con el equipo médico, se ha dado escasez, tengo, tengo entendido, sí, bueno, como todo el mundo, o sea, como le pasó a Italia, como le pasó a España, y que creo yo, que ese ha sido el gran problema, que los hospitales, no dan abasto, no hay suficientes, respiradores, no hay suficiente equipo médico, mascarillas, claro, Estados Unidos, de nuevo, es muy irónico, como un país, con tanto poderío económico, como un país, que invierte billones, de dólares al año, en, en, en su ejército, en armas, no tiene mascarillas, para, para, para los médicos, y las enfermeras, obviamente, yo, escuchaba ayer, al gobernador, de Nueva York, a Andrew Cuomo, decir que se espera, que van a necesitar, unos, 140 mil camas, de hospital, en las próximas, dos o tres semanas, y en estos momentos, claro, están muy cortos, están corriendo, creando un hospital, aquí en un salón, de convenciones, en la ciudad de Nueva York, el gobierno federal, está enviando, uno de estos buques, hospitales, pero no se estima, que vaya a llegar, antes de dos semanas, el gobernador Cuomo, hablaba de que, bueno, si necesitan, como 30 mil, de estos, ventiladores, de esos respiradores, para las personas, que están enfermas, tienen como 4 mil, han logrado conseguir 4 o 5 mil, están todavía muy cortos, estaban cortos, de personal, en los hospitales, no tienen suficiente gente, obviamente, hay mucha gente, que está enferma, y simplemente, no había suficiente personal, creo que eso, sí, fue algo, que han podido solucionar, el gobernador, sacó, una convocatoria, al personal, médico, que se ha retirado, o que trabajaba, en instituciones privadas, que, por favor, regresaran, al trabajo, y, casi, creo que fueron 40 mil, personas, según anunciaron ayer, que respondieron, a ese llamado, entre, enfermeras, médicos, ya retirados, y otro personal, de salud, entonces, tienen una, un montón de gente, ahí en reserva, para que, nos ayuden, en caso de que sea necesario, entonces, por ahí, digamos, que comienzan a llegar, las buenas noticias, pero, claro, están corriendo, para conseguir mascarillas, guantes, yo leía, ayer, casualmente, que, uno de los problemas, fue que, hace unos años, cuando hubo la emergencia, del, H1N1, el país, se gastó, las reservas, de mascarillas, que tenían, y no, se dieron a la tarea, de, sustituirla, de, de comprar más, entonces, esta enfermedad, los agarró, claro, con las manos arriba, y ahí, están corriendo. Claro, Roni, y a vos, ya digamos, a nivel, tu familia y familiar, como, que les ha cambiado, ahora, contabas del, del tema, por ejemplo, de buscar la comida, me imagino, que no salen, con mucha frecuencia, o que salen, como a cosas, muy, muy esenciales, como a cambiar, esta dinámica. Sí, bueno, aquí estamos, metidos en la casa, no, decidimos ya, dejar de salir, hace, creo que ya, va a ser, dos semanas completas, 15 días, que fue cuando decidimos, ya no mandar a, a nuestra hija, a Estela, a la escuela, porque las escuelas, las trataron de mantener, abiertas, hasta lo último, hasta el último momento posible, porque aquí hay, hay muchos niños, que no tienen hogar, y que dependen, enteramente, de las escuelas, para comer, para, un montón de cosas, entonces, iba a ser, iba a ser un impacto, ahí grande, para estos niños, y para los niños, de mucha gente, que trabaja en hospitales, por ejemplo, que no tienen como, con quien dejar a sus hijos, entonces, bueno, las escuelas las cerraron, entonces, mi hija está ahí ya, recibiendo clases, por, en línea, está contenta, porque a ella, le encanta estar aquí en la casa, y nosotros, pues aquí estamos, yo tengo la suerte, de que mucho de mi trabajo, de todo modo, lo hacía desde mi casa, entonces, he seguido así, ahora, el resto, que tenía, de pronto, que desplazarme, ya, lo estoy haciendo, enteramente, desde acá, y pues, aquí estamos, no hemos salido, en realidad, ya tenemos más de una semana, eso sí, nos aseguramos, de comprar ahí, una buena reserva, de comida, de arroz, de frijoles, tenemos nuestra salsa, alizano, ahí en la refri, para la tranquilidad, de un tiempo, sí, sí, tenemos ahí, un montón de café, de Santa María de Dota, allá en Costa Rica, ya con eso, creo que estamos bien, muy importante, sí, y en realidad, estamos, estamos bien, digamos, no nos ha hecho falta nada, y creo que ahora, vamos a tener que, estamos ahí en un dilema, porque, creíamos que iba a ser posible, pedir comida, o sea, pedir los, lo que necesitáramos, un servicio de entrega, pero claro, estos servicios, están, están saturados, entonces, es muy difícil, no pensamos que iba a ser tan difícil, entonces, creo que este fin de semana, vamos a tener que tomar una decisión, y ya, que sea, uno, va a tener que salir, a comprar comida, ahí, tratando de mantener la distancia, buscar una hora, en la que no haya mucha gente, en los supermercados, ¿hay alguna restricción, por parte de los supermercados, o algo así? Que yo haya escuchado, no, no hay restricciones, como de comprar, para comprar comida, obviamente, aquí hay muchísimos supermercados, hay algunos, que son como estos, el Whole Foods, el Trader Joe's, que por algún motivo, están vacíos, esos, los anaqueles, en fotos, gente con la que he conversado, amigos, me cuentan, de que están completamente vacíos, sin embargo, si vos salís ya, a otros supermercados, como más locales, como de barrio, por ejemplo, aquí cerca, donde yo vivo, en Harlem, hay dos supermercados, a 100 metros de distancia, uno del otro, y usualmente vas, y eso está siempre ahí, siempre hay cosas, naturalmente, cosas como el papel higiénico, que por algún motivo, la gente, seguro, le da horror, quedarse sin papel higiénico, ese tipo de cosas, no se encuentran, pero, es curioso, porque se repite en muchos países, sí, sí, aquí es una locura, pero bueno, son las cosas que uno no entiende, pero, 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 pero claro, entonces, ahí hay comida suficiente, y nada, aquí en la casa, como te digo, obviamente, bueno, nosotros tenemos la suerte, de tener un patio, que ya eso es un lujo, aquí en la ciudad, y eso nos ha salvado, de verdad que nos ha ayudado, porque sentís ahí, como esa posibilidad, de salir afuera, y de, y de ir un poco, a recibir sol y tal, pero, pero bien, hasta ahora, estamos bien, yo, otro, otro asunto interesante, es que Nueva Jersey, que está justo al lado, de cruzando el río Hudson, aquí, se está convirtiendo, también en un sitio común, con muchos casos, con mucha gente enferma, y Nueva Jersey, es un sitio, donde viven muchos costarricenses, la colonia más grande, costarricenses, está ahí, vamos a tener un contacto, con una persona, que vive en Nueva Jersey, claro, pero bueno, nada, por ahora, estamos bien, ya más bien, pensando en, en ir a Costa Rica, teníamos boletos, para ir, a finales de junio, esperamos, que ya, para ese momento, las cosas, estén un poco más tranquilas, que no haya tanta, restricción para volar, porque sí sé que muchas, aerolíneas, han dejado de volar, con tanta frecuencia, otras creo que han cerrado, verdad, sí, sí, dieron un tiempo ahí, por lo menos, para suspender los vuelos, y retomarlos, en otro momento, pero ojalá que así sea, Ronnie, de verdad que muchísimas, gracias, por acompañarnos, por este espacio, para los amigos de nación.com, Ronnie, trabajó, ¿cuánto tiempo en la nación, Ronnie? ¿Cuánto estuviste? Trabajé, en el grupo nación, trabajé en total, como 10 años. porque estuviste al día, claro, al día, luego, la investigación de la nación, ajá, y en la nación, estuvimos por ahí, compañeros, un tiempo, muchísimas gracias, Ronnie, un abrazo con mucho cariño, para vos y tu familia, y ojalá que todo siga, para que estén las cosas mejor. Gracias a vos, Jimena, y nada, pues ánimo y suerte, ahí con el trabajo, y un saludo a todos los que nos han visto. Gracias, un abrazo. Una vida, chao. Chao.